¡Sí! Camarón, pelón, te doy Camarón, pelón, prefieres con salsita y con limón Camarón, pelón, tú quieres Camarón, pelón, te doy Camarón, pelón, prefieres con salsita y con limón Cuando vamos a la playa yo vivo en terror También llevo mi piragua pa' levantar el pago Aquí tengo mi piragua muy cerquita del palmar Cuando voy hasta el agua para ponerte a bailar Camarón, pelón, tú quieres Camarón, pelón, te doy Camarón, pelón, prefieres con salsita y con limón Camarón, pelón, tú quieres Camarón, pelón, te doy Camarón, pelón, prefieres con salsita y con limón ¡Sol! 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 ¡Sola! ¡Sol! 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 ¡ Salsita y con limón